Llevo tiempo imaginándome lo que podríamos hacer Juntos hasta el amanecer, solito a mi cuarto, bebé Mi nana tan chula, carita de princesa, no hay ninguna ¿Cómo tú lo sepas ver? ¿Qué te parece si lo hacemos tres? Esto es entre tú y yo, solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Esto es entre tú y yo, solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Ven, no lo pienses, solo disfruta mujer Lo que tú y yo podríamos hacer En un momento de pasión Así que dame un chance Pasarán momentos que con nadie tú tendrás Solo déjate llevar Sé que vas a disfrutar Quiero tus labios probar Cerca de los míos, más buena química habrá No me lo vas a negar Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Yo sé que a ti te gusta mamá Lo que hacemos, lo que queremos Cuando tú quieras nos envolvemos Nos entretenemos Juntos nos perdemos Y aparte volvemos Nos envolvemos Nos entretenemos Juntos nos perdemos Y aparte volvemos Llevo tiempo imaginándome Lo que podríamos hacer Juntos hasta el amanecer Solito a mi cuarto, bebé Mi nana tan chula Carita de princesa No hay ninguna Como tú lo sepas ¿Qué te parece si lo hacemos? Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Esto es entre tú y yo Solo los dos En un lugar escondido, explorando lo prohibido Renal Martínez Renal Martínez ¡No li! ¡No li! ¡No li! ¡Yeah! Renal Martínez ¡Ayfe Music! ¡Ayfe Music! ¡No li! ¡No lo pienses, baby! A lo prohibido ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Ayfe Music! ¡Yiee! ¡Flago Natural! ¡Yo! Gracias por ver el video